Daniel Aranguren es un ingeniero eléctrico, doctor además, que ha desarrollado una tecnología capaz de predecir las tormentas eléctricas. En Colombia caen al año más de 15 millones de rayos y muchos de ellos resultan letales. Muy buenos días, ingeniero. Bienvenido a Noticias Caracol. Gracias por acompañarnos y por supuesto para darle consejos a la gente para tratar de prevenir y evitar correr riesgos. Aquí tenemos un dato que quiero compartir con nuestra audiencia a esta hora. ¿Cada tres días muere una persona por un rayo? Así es, así es. En Colombia tenemos cerca de 100 muertos al año. De esos muertos la gran mayoría son soldados y son campesinos, lamentablemente. En el ejército nomás son cerca de 17, 18 muertos al año. ¿Y por qué ellos son los que resultan siendo víctimas de los rayos? Porque son la población más expuesta en espacios abiertos, en zona rural. En el tema de los soldados, por ejemplo, son personas que están cuidando infraestructura eléctrica, cerca de cercas eléctricas, cuerpos de agua y muchas veces alejados de la información que les puede ayudar a prevenir el riesgo. Veamos este otro dato también a esta hora que dice que cada día una persona resulta herida. Es decir, ¿hoy podría en Colombia resultar una persona herida por un rayo? Es correcto. La estadística es que de cada 10 personas accidentadas por rayos, 9 pueden sobrevivir. En Colombia mueren un poco más en esa estadística por la falta de prevención. Y las personas que quedan heridas quedan con secuelas generalmente que son letales para su vida laboral. Pérdida de memoria, pérdida de capacidades físicas, en fin. Claro. ¿Cuáles son las recomendaciones fundamentales para tratar de no ser víctima de un rayo? A ver, lo principal es empezar a tener respeto por el fenómeno. Es decir, los rayos ocurren en Colombia porque Colombia es un país tropical, es uno de los países donde más rayos caen en el mundo. Y lamentablemente la mayoría de las personas no estamos informadas del tema. Las áreas abiertas, hacer deporte en espacios abiertos. Por ejemplo, el caso de ayer. Estos campesinos estaban, después de su labor, cerca a un árbol. ¿Eso es peligroso? Yo creo que en general estar al lado del árbol y estar haciendo la labor en ese momento era peligroso. Es decir, ellos debieron haber buscado refugio, bien sea en su casa, en un vehículo, mucho tiempo antes de la tormenta. No el árbol, ni una carpa temporal, ni nada de esto, es un lugar seguro. Este mapa que están viendo ahora los televidentes, ¿qué muestra? Eso está mostrando la cantidad de rayos que detectamos nosotros el día de ayer cerca a Zipaquirá. Fueron cerca de 300 rayos. ¿300 rayos? 300 rayos en la zona rural, entre Cogua y Zipaquirá, correcto. Y las personas estaban expuestas. Sí, ellas estaban haciendo un trabajo de recolección de agrícola, ¿cierto? Y simplemente fueron a escamparse de la lluvia y cayó el rayo en el árbol donde estaban. Pero en cualquier calle, por ejemplo, como en Bogotá, en los estadios de fútbol, inclusive, cuando llueve, ¿hay riesgo de ser víctima de un rayo? Claro, claro. En ciudades como Bogotá tenemos riesgo, sobre todo por las aglomeraciones, la cantidad de aglomeraciones. Hablamos de conciertos, los conciertos de Simón Bolívar, Estereo Picnico. En el hipódromo, por ejemplo, hubo una emergencia, producto claro, del agua que se almacenó y tumbó una carpa. Pero también en el estadio de techo el domingo hubo un partido. ¿Cuántos rayos, cuántos rayos se presentaron? Mira, el domingo en la noche, antes del partido, la tormenta registró cerca de 800 rayos. ¿800 rayos? Que empezaron a moverse más o menos desde Engativá. La tormenta atravesó todo el occidente de Bogotá hasta llegar a Kennedy. Y en su momento fueron cerca de 800 rayos detectados. ¿800 rayos detectados? ¿Y estuvo en riesgo la gente que estaba allí en el estadio de techo? Sí, la verdad es que sí. Desde antes de que arrancara el partido se estaba detectando la tormenta. El partido lo interrumpió el árbitro al minuto 20, 30, algo así, pero por el aguacero que estaba ocurriendo allí. Pero las personas siguieron en las graderías, habían por lo menos mil personas, calculo yo, y los rayos empezaron a impactar alrededor de esta instalación. Que yo sepa evacuación de estas personas o alguna medida adicional que es simplemente para el partido, no se tomó. ¿Qué hacer frente a esos casos? A ver, en el tema de estas aglomeraciones tienen que haber unos protocolos muy claros de parte de muchos entes. La verdad es que este tema de prevención tiene que ver con muchos entes y hay que articularlos, es el problema. Pero tiene que ver con que los estadios estén dotados para que se evacúen a sitios seguros las personas. Muchas veces se piensa que porque se tiene un pararrayos en una torre de iluminación eso es seguro. Y la verdad es que no, todas las personas que están alrededor están en igual de riesgo de recibir un impacto, una electrocución o algún efecto colateral de los rayos. Entonces es adecuar los sitios como el estadio para que estén en unos lugares seguros y que las autoridades tomen las medidas de evacuación en los momentos precisos, no cuando ya está el fenómeno encima. Numeral no desafíe los rayos, usted puede participar a través de nuestras redes sociales. Si hay mucha gente, por ejemplo aglomerada, ¿eso atrae más los rayos? No, es un tema de estadística. Simplemente si tú tienes el estereo picnic con 40 mil personas y en Bogotá tenemos una densidad de cerca de 10 rayos por kilómetro cuadrado al año, pues la probabilidad de que ocurran esos dos eventos no es tan lejana. Es decir, simplemente es que se dé dentro de unos años una casualidad de esas y puede haber una consecuencia desastrosa. Ciudadano común y corriente, está en la calle, ¿qué hacer para autoprotegerse? A ver, primero es saber que si hay mal tiempo, si empieza a llover, si el cielo se pone oscuro, pues lo primero que hay que hacer es evitar los lugares abiertos, no jugar fútbol como hacemos nosotros o como yo hacía en la universidad, jugar fútbol en espacio abierto cuando está lloviendo. Lo hacíamos, lo hacíamos muchos de hecho, y se hace hoy por hoy. Eso es peligroso y hay un antecedente además de unos futbolistas que murieron en nuestro país, en el Valle del Cauca, si no estoy mal, ¿cierto? Estaban en pleno campo, en el césped, y cayó un rayo y los mató. Sí, sí, Germán Córdoba y Hernán Córdoba y el Carepa Gaviria. El Carepa Gaviria en su momento. Por ejemplo, si estoy donde tengo un carro, ¿qué hago? Es un sitio seguro siempre y cuando no sea un camión de estacas, por ejemplo. Desde que estés dentro de una cabina cerrada metálica es un lugar seguro. Un contenedor metálico es un lugar seguro. Ya, en un camión no. Afuera no, atrás no. No, digo, en un camión con carrocería. No, no, en la parte de estacas, de madera, esto es lo más inseguro que hay. Claro. Si estoy en mi casa, en el apartamento o en una edificación, ¿estoy seguro? Deberías estar seguro si los edificios cumplen con las normas de construcción, ¿cierto? Sin embargo, por precaución tuya, deberías alejarte de tomas eléctricas y de ventanas. ¿Lejos de puertas y de ventanas y de chimeneas también? Chimeneas, todos los elementos metálicos que tengan conexión con el exterior pueden llevar hacia ti parte de la corriente eléctrica. Claro. Hay, por ejemplo, en la calle también un mito sobre el paraguas. Si yo tengo la sombrilla abierta, ¿eso atrae el rayo? No, no, ni las paraguas, ni los celulares, nada de esto lo atrae. Lo que lo atrae es la falta de precaución, la verdad, la falta de prevención. Si estoy en la calle, ¿me debo meter a una tienda, a un sitio? Buscar una edificación, buscaré un vehículo y si ya no puedes llegar a un vehículo, pues, junta los pies y acurrúcate, que es lo más recomendable. ¿Juntar los pies y acurrucarme? Sí, sí, sí. ¿Sí? Así esté en un espacio abierto. Si ya estás en un espacio donde no puedes llegar en menos de un minuto a un lugar seguro, junta los pies, te acunclillas y esperas a que pase la tormenta. Mojarte, no hay nada más que hacer. No importa mojarse, pero evitar un rayo como sea, ¿no? Claro, claro. También hay que apartarse de los postes de energía. Todo lo que tenga que ver con infraestructura, tanques, torres de energía, redes eléctricas. En Fontibón murió hace unos pocos meses un señor de Claro que estaba haciendo un trabajo en un techo. Entonces, todo lo que tenga que ver con trabajos en alturas, en redes eléctricas, en materiales combustibles, hay que evitarlo. ¿En el país hay una zona donde predomine este tipo de fenómenos? Claro que sí, el Magdalena Medio. El Magdalena Medio, ojo a los habitantes del Magdalena Medio. Magdalena Medio, el Catatumbo, en frontera con Venezuela. En el Catatumbo, o sea, en el norte del país. En el norte de Santander, sí, sí. ¿Hay una prevalencia? De hecho, Colombia tiene cuatro o cinco de los siguientes de mayor actividad de rayos del mundo. Cáceres, en Antioquia, Altarra, en el norte de Santander, recuerdo mucho Samanacaldas, y así sucesivamente. Al sur de Cali también hay una zona muy alta de actividad de rayos, en Jamundí. Ya. ¿Bogotá está dentro de esa...? Bogotá está en un sitio relativamente de baja actividad de rayos, pero por la densidad poblacional se vuelve un riesgo muy alto. Claro, por la gran cantidad de personas. Aquí tenemos una pregunta justamente que nos hacen ya a través de nuestras redes sociales. Veamos, dice, ¿una persona expuesta a un campo abierto puede usar algún tipo de pararrayos que lo proteja? ¿Existe alguno? Desde Arauca nos están preguntando. No, los pararrayos, es importante sacarse de la mente que son para... Los pararrayos no son para proteger personas, son para proteger edificios. Uno los pone para proteger edificios. Las personas se protegen yendo al lugar. ¿Y aviones tal vez también? Los aviones, todo este tipo de elementos tienen sus pararrayos, pero las personas de espacios abiertos no podemos usar pararrayos. O sea, no hay ningún tipo de elemento que yo pueda usar para desviar el rayo. No, no, no. Desvíate tú del rayo, mejor. Desvíate tú del rayo, mejor. Bueno, son las inquietudes, por supuesto, también los consejos, las recomendaciones que nos entrega a esta hora de la mañana un ingeniero electricista doctorado, además que ha estudiado minuciosamente este tema del fenómeno de los rayos en el país y además que estamos en temporada de tormenta eléctrica, ¿cierto? Es correcto, octubre y noviembre y entrando diciembre son la época de mayor actividad de rayos. Y ha dicho la idea que por lo menos hasta la segunda semana de diciembre se van a extender todas estas lluvias. Seguro. Bueno, pues ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de Noticias Caracol. Según lo que se ve, es más fácil. Decían que era más fácil que le cayera un rayo que ganarse el baloto. Hoy por hoy es más fácil que le caiga un rayo, ¿no? Es cierto. Que caiga el baloto. Totalmente, cierto. Por eso tenemos que cuidarnos muchísimo más. Recomendaciones y precauciones a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol.